Tabaré Vázquez apela a su experiencia política para volver a ser presidente de Uruguay tras conseguir este domingo cerca del 47% de los votos que le llevan a un balotaje con el candidato del centro derecha, Luis Lacalle Pou. El expresidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, está un paso más cerca de repetir en el cargo. Según las primeras proyecciones, el Frente Amplio consiguió este domingo cerca del 47% de los votos en la primera vuelta de los comicios. Según estas cifras, la coalición de izquierda podría acercarse a la mayoría con la que han dirigido el Parlamento la última década. Estamos en condiciones de decir que prácticamente estamos ahí en el umbral de tener la mayoría parlamentaria. Este oncólogo socialista de 74 años que se convirtió en el primer presidente de izquierda de Uruguay apela a su trayectoria política para tomar de nuevo las riendas del país. Creemos que tenemos la experiencia personal de haber sido intendente de Montevideo durante cinco años ejerciendo una función ejecutiva y la presidencia de la República otros cinco años también, lógicamente, en una función ejecutiva. En las calles, miles de militantes colapsaron la principal avenida del centro de Montevideo. Y creo que hay Frente Amplio para rato, muchas generaciones más. Si sigue así, creo que el uruguayo es muy inteligente y mis nietos lo van a ver también, gobiernos progresistas. En Uruguay y en la región estamos enloquecidos. Festejen Latinoamérica, vamos Brasil también. Pero para que el Frente Amplio se mantenga en el poder tendrán que superar el próximo 30 de noviembre en el balotaje a Luis Lacalle, Pou, del Partido Nacional. Lacalle se propone a sus 41 años liderar una coalición de centro-derecha que rompa con 10 años del dominio de la izquierda.